Muchas gracias por acompañarme y bueno, felicitaciones a todos los agrimensores rionegrinos. Creo que una actividad tan sensible, tan estratégica e importante para lo que es la estructura jurídica de la propiedad, a partir de todos los cambios que ha habido en la legislación, era absolutamente imperioso y necesario la colegiación de los agrimensores rionegrinos. Y fundamentalmente, bueno, en una provincia que está en franco crecimiento, que prácticamente todas nuestras ciudades están expuestas a procesos de crecimiento importantes. Por otro lado, con lo que significa hoy la modernización del Estado también, no solo buscado por ustedes, sino también por las propias tareas que tenemos que hacer nosotros en nuestra dirección de catástrofe, nuestra agencia tributaria, el legito de propiedad inmueble, en todas aquellas áreas que tienen que ver con lo que significa el vínculo con lo jurídico en la organización de las sociedades. Así que fundamentalmente felicitarlos, agradecer a los legisladores por todo el trabajo que hicieron, haber gestionado y tramitado la ley, pero fundamentalmente en sentirnos hoy como una provincia más que está al mismo nivel que lo que hoy tienen las provincias más importantes y más grandes de la Argentina. Así que desde ya, felicitaciones, nuestra predisposición, nuestra colaboración para todo lo que podamos hacer. Pero fundamentalmente esto, de que todos los niveles, en este caso, profesionales, con los municipios, con el Estado provincial, podamos tener una agenda común de temas, en pos de darle a los ciudadanos, en darle a los río Olegrinos la mejor seguridad jurídica posible y también garantizar la mejor planificación, que no es menor, en cada una de las localidades de la provincia. Así que, éxitos y felicitaciones a todos.